Hoy es un día que como, que no marca como altagracianos que somos. Ustedes saben que nosotros somos la antesala, o bien dicho, yo creo que es la sala por donde pasan o se forman allá en el Golfo de México, en el Lago del Fuego, en África, lo que son los huracanes, ciclones. Y nosotros por aquí, por nuestra región este, nuestra provincia de la Altagracia, somos antesala, de enfrentar situaciones. Pero Dios ha puesto hombres y mujeres con gallardía, pero sobre todo con tomas de decisiones a la hora de que se nos presente y tenemos casi encima situaciones o eventualidades climatológicas. Y desde la defensa civil, el CINI, hemos recibido, y de la misma Zaira Pujols, que no es solamente lo que nosotros podemos tener en estos momentos de herramienta, sino la preparación como persona. Nosotros fuimos, me acuerdo, un grupo, estaba el alcalde Cholitín, George, fuimos pagados por USAID a nosotros ir a Colombia a capacitarnos, a adquirir más conocimientos y a compartir que la eventualidad de ellos no es la misma de nosotros. Eso fue un taller de nosotros aprender de ellos, pero ellos aprendieron también mucho de nosotros. Ustedes saben que esto, cuando se habla del tema de huracanes, ciclos, eso es impredecible. Y nosotros aquí, en esta región, en esta provincia, pero en el país también hemos dado cátedra de cómo salir hacia adelante y manejar todas las instituciones del gobierno, de sabernos manejar y, sobre todo, cada quien conoce su rol y su posición. Y eso es sumamente importante, que cada una de las instituciones, a la hora de nosotros dar esfuerzo, se sepa el rol que desempeña cada institución. Y por eso es que nosotros salimos tan rápido de cualquier situación que nosotros tengamos en la provincia, porque tenemos claro, principalmente, trabajar en equipo, pero también el rol que nos toca a cada una de las instituciones. Hoy, este centro que, la sala de situación que hoy se va a aperturar, se va a inaugurar aquí en Higüey, específicamente en la gobernación provincial, ya los jóvenes que van a estar al frente de esos equipos, han pasado un proceso de capacitación en Santo Domingo, con la defensa civil, con el CINI y todos los organismos correspondientes, para así nosotros estar desde la gobernación. Pero eso no es solamente la gobernación, eso tiene que ver al CPMR completo, que componemos todo lo que estamos aquí. Y desde aquí se van a monitorear y vamos a saber con exactitud qué tenemos, pero sobre todo con qué contamos. Y es para trabajar lo que es antes, durante y después de cualquier situación que se nos presente. La gloria sea para Dios, que a nosotros los altagracianos y humildemente a esta gobernación, se ha tomado en cuenta para ser la primera del país en que se inaugure la sala de situación y tengamos los equipos que tengamos. Gracias al director Sala, al coronel Frontal, a Zaira Pujoro, gracias a todo lo que han hecho posible que la provincia del Altagracia, en esta gestión de Martina Pepén Santana como gobernadora y presidenta del CPMR, hoy se está instalando aquí, reitero, iniciamos un precedente, un antes y después con lo que es la sala de situación. Así que muchas gracias al CPMR por acompañarme. Tengo para decirle, porque ustedes saben que estamos en un proceso ya prácticamente electoral, que me he sentido a gusto, pero sobre todo la resiliencia que hemos tenido cada uno de nosotros. Yo sé que a lo primero, comandar no fue fácil, y los hombres dejarse comandar de una mujer, yo sé que para ustedes no fue fácil, pero este es un equipo del CPMR que vale la pena, un equipo del CPMR que hemos demostrado en todos los escenarios, señores, que la Altagracia, la provincia de la Altagracia, está preparada. Le doy la gracia por permitirme ser parte de ustedes, pero también abrirme sus brazos, abrirme sus corazones, para que hoy estemos donde estemos. Y espero que sigamos para rato, y que lo que tenemos en el Ayuntamiento del DIGRE, que sea la función que ha hecho el DIGRE, con lo que es el CPMR, hemos complementado todos esos sazones, como se dicen, y por eso somos lo que somos los altagracianos, porque ayuntamiento, todos los ayuntamientos de la provincia de la Altagracia y en lo que es lo ejecutivo, hemos trabajado en un solo cuerpo, con un solo arma y con una sola mira, y es que la provincia de la Altagracia saliera rápidamente, fortalecida, de los empates que hemos tenido. Así que sean todos y todas bienvenidos, y gracias por estar aquí. Y esto hay que decirlo mucho más detenido, un comité de prevención, mitigación y respuesta, porque el país ha estado acostumbrado a responder a emergencia. Lo que hoy estamos haciendo, la mañana de hoy, un día soleado, un día hermoso, con el acompañamiento, en este caso, y también le pido un aplauso para Zair Apujor, quien representa al organismo cooperante USAIR, quien está haciendo una aportación importante en situación de emergencia. La comunicación es básica. Son salas de situación que le permitirá, no solo a ustedes, sino al Presidente de la República, poder ver en un tablero que tiene en su despacho qué está pasando en la provincia de la Altagracia en tiempo real, en situación de emergencia. Esta sala de situación, como otra sala de situación que estaremos instalando en diferentes regiones del país, nos va a permitir convertirnos en una nación informada, articularla, más allá de un boletín o de un anuncio que nos declare en alerta. Ninguna nación puede avanzar si sus autoridades no están debidamente articuladas. La gobernadora ha dicho que este gobierno se ha caracterizado por las respuestas rápidas, pero detrás de esas respuestas han visto a un gobierno con su gobernadora, con sus autoridades, con el sector privado, para quienes también le pido un aplauso, porque en situación de emergencia han prestado sus unidades, sus equipamientos, han puesto a disposición de la defensa civil, de la gobernación, de los organismos de respuesta, sus empleados y sus capacidades, porque somos una sola nación. De manera, creo que este ejercicio para nosotros es importante valorarlo en la dimensión de que hoy estamos haciendo una correcta interpretación de esa ley, la ley de prevención, mitigación y respuesta. En el día de hoy, Higüey está fortalecido. Lo que vivimos cuando la afectación de Fiona y Franklin no obligó a crear mayor capacidad de respuesta. En el día de hoy, esta sala de situación nos va a permitir hacer espejo de la información que aquí se van generando en el día a día. De manera que nosotros, con mucha satisfacción, le damos las gracias al equipo encabezado por el subdirector, Coronel Frontal, quien está a cargo del cine, quien le pide un aplauso. Ha estado en estos días, conjuntamente con Raimer, el secretario de la Comisión Nacional de Emergencia, y un equipo que ha estado formando a otros jóvenes, mujeres y hombres, para que estas salas de situación que se van a instalar en la región permitan operar en las mejores condiciones. A Fernando, quien es un hombre extraordinario a tiempo completo, quien estará entonces, conjuntamente con la Gobernación, comandando las informaciones y todo el equipo de la provincia para poder tener información oportuna. De manera que en nombre del sistema, en nombre de la Nación, nos vamos muy alegres, porque un día como hoy, soleado, estamos haciendo ejercicio de prevención con esta pequeña labor, pero que es muy significativa en situación de emergencia. Así que muchas gracias a ustedes, gracias por su presencia, a los medios de comunicación, al equipo que nos acompaña, muchas gracias. Claro que sí, muy bien lo decía el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y el Director Ejecutivo de la Defensa Civil, Juan.